¿Cómo se hace el inicio de la pretemporada? Como siempre, el inicio de la pretemporada, mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien, seguir dando pasos hacia adelante, tanto a nivel colectivo como individual, con cada uno de los chavales, y con muchas ganas de que todo salga bien. Bueno, al final el equipo va a ser muy similar al del año pasado, es un Deportivo Aragón muy continuista, en cuanto a que la gran base van a ser chavales que ya estuvieron el año pasado, a eso se va a sumar alguna incorporación para cubrir alguna posición de la gente que ha salido, y como es lógico también, la incorporación de chicos que han terminado con el juvenil nuestro, pues que promocionan al Deportivo Aragón, pero bueno, básicamente otra vez un equipo muy joven, en un equipo muy de la ciudad deportiva, y con muchos de ellos con continuidad. Bueno, nosotros en principio los grupos no nos condicionan en cuanto a los objetivos del trabajo que tenemos aquí, que es siempre el mismo, pero bueno, si es cierto que son rivales que están más cerca, los desplazamientos van a ser un poquito más cómodos, hay rivales también muy atractivos, vamos a jugar contra otras canteras que hacía bastantes años que no competíamos con ellos, y bueno, me parece un aliciente mayor, el cambiar de grupo, un atractivo nuevo, y vamos a ver qué tal sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!